¡Pollos! Bienvenidos de regreso al canal y el día de hoy Chicuelos tenemos un modcito de esos nuevecitos Friday Night Funkin' Impostor Mod, bueno el mondongos vaya Vamos a darle Chicuelos que esto es mole de olla, gracias por jugar contra impostor, ah contra impostor se llama Todo el equipo ha trabajado muy arduamente durante el último mes, así esperamos que lo disfrutes Advertencia, hay flashazos en este mod Se veía bastante chulo el monito, eh, el impostor Ay señor, a ver que tal están las rolas, ahora si no he escuchado nada, eh, nada más supe de la existencia de este mod pero no he escuchado nada de las rolas Mira si se ve chulo el mono, se ve bien chulo el impostor ¿Y boyfriend está hablando qué? Acabo de perder mi trabajo como traductor de boyfriend chicos ¿Y ahora qué haré con mi vida? Oh demonios, es el impostor No, soy un tripulante Ay por favor, tienes un cuchillo ¿Y si tiene un cuchillo? Tiene una pistola, ¿cuál cuchillo tiene? Tiene una pistola, ese señor Ok, a ver Ok, si funciona Ya, ya, ya le di cuatro fails a esto Ok Oh, oh No me imaginaba la voz del impostor así, pero mira su lenguota Oye Ahora, se traba Que tu lengua no le llegue a girlfriend, por favor, eh Esa lenguita, más para allá, más para allá Ah, sí, tiene un cuchillo también También tiene un cuchillo Tiene una pistola y un cuchillo Ojo ¿Qué? Me gusta este remix, eh Está levesón para empezar, pero Bastante chulo El impostor es el rojo Claro Que lo vi con mi ojo Bastante sencillita, eh Oh, ahí está el tema Tan chida las animaciones, eh Y parece que estamos como en el mapa de Polus Ojo ¿Sí, no? A ver si no me estoy equivocando Y ya me están unando en los comentarios Pero creo que sí, es el mapa de Polus O bueno, es un meteorito o algo así Estamos en un planeta extraño Tarira Eh Uf Uf Ahí parece que se está comiendo la pistola ¿Por qué se la come? Ah Ah, todavía no acaba Ok De repente como que no le escucho la voz Ok Dale mi mondongo rojo Semi impostor Ey Ey Impostor Ey Ey Impostor Pa, 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 pa Uh, no había visto el monito, eh ¿Cómo queda el monito? Como le vas ganando De hecho parece Como si te fuera a comer No parece que fuera perdiendo Parece como si te estuviera abriendo la boca Para tragarte Por favor señor mondongos No me trague ¿Qué? O sea, este ni siquiera se esperó la tercera canción para hacer su cosa turbia Oye Oye ¿Qué demonios? Mataste a mi novia Lol Tú eres el siguiente Oh, popositas ¿Qué rayos? Y está el fantasma de girlfriend ahí No, girlfriend Te sacaron Tú no eras la impostora Bueno, más bien Te mató el impostor Ok Pam Ok Ok, dueto Uy, abre muy grande la boca este señor, eh Vale, está más rapidita Pero no está tan difícil todavía Venga No puedo creer que Girlfriend Está como fantasma Y aún así no le importa Sigue moviendo su cabecita Y bueno, ¿qué puedo decir de boyfriend, verdad? Acaban de matar a tu novia Terrible Rapiemos Su cuerpo Su cuerpo también se mueve Su cuerpo también se mueve, chicos Ok Esta musiquita está bien misteriosa, eh Sigo sin agarrarle la voz como de impostor Me imaginaba como que la voz del impostor no fuera tan aguda No fuera como de un violín Ok Eh Flow Eso Estaría chido que al final los sacáramos del planeta, ¿no? Que si votaran por él Maldito impostor ¿Qué? ¿Pero le gané? Ahora soy un fantasma, ¿qué? ¿Por qué, popositas, me mataste, cachorrita? ¿Cómo estás hablando todavía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy un fantasma ahora? ¿Por qué? Porque yo sí tengo colita de fantasma Y girlfriend no tiene colita de fantasma Mira, hay más, hay más impostores ahí atrás ¿O son tripulantes? No, ese es un impostor, ¿no? Oye, por... Ok Pam, pa, pa, pa Ahí estoy Estoy cajeteándola con las teclas Y estoy tocando las incorrectas Sí me impresionó un poquito, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Se quiere poner a las patadas con el burro, chicos ¿Qué le hacemos a los que se ponen a las patadas con el burro? ¡Uy! Pues le rebusnamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Venga! ¡Ay! ¡Avisame! ¡Uh! Oye, ¿y si perdemos qué pasa entonces? A ver ¡Ah! ¡No tiene animación de perder! ¡Oh! ¡Esa! ¡Dale flow! ¡Impostor! ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Uy! Estás quedando, impostor ¿Qué tan malo tienes que ser para que incluso alguien muerto te gane? ¡Uh! En tu cara ¿No sabías que soy inmortal? ¡Volferón valiéndole casillo, eh! Estuvo entretenido y un poquito turbio Un poquito nada más Oigan, creo que acabo de encontrar algo Y es que justamente esto lo estoy grabando después de haber grabado todo el video completo Como ustedes ya saben Yo siempre me meto a los archivos a buscar imágenes Y a buscar los sonidos para hacer los raps Y encontré que hay una canción secreta ¡Hay una canción secreta! Se llama Secret Pero no la veo aquí Mmm Voy a Voy a buscar tantito Vale Al parecer tienes que entrar como a un menú ¡Oh! ¿Qué es esto? Acá A ver si no daño el juego o algo A ver si no hago que Algo que no Que no esté bien Así Y ahora creo que le debo dar Acá Y ahora aquí O acá Ahí está Ok A ver qué pasa 1, 2, 1, 5 Oh, I'm an imposter I'm an imposter Oh, I'm a scummy, chummy, fummy, happy, happy, impostor ¡Dios! Además es que está bien difícil Estoy bien desafinado Oh, I'm a scummy, chummy, chummy, impostor LOL Oh, yeah Em, 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 imposter Em, 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 imposter Estoy difícil ¿Qué es eso? Ok, ok Imposter, run, 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 run Imposter, run, run Funny, 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 imposter Oh yeah, baby Baby, baby, baby Chava, yum, yum Chava, 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 yum No Esta divertida Pero Pero esta complicadisima Está bien chistoso esto No, no, no quiero poder pasarlo porque esta medio raro el chart Pero voy a intentarlo Está difícil Y de hecho ni siquiera sale en mi voz Es solamente la canción y un montón de notas al azar A mi impostor Impostor Oh, voy a perder, voy a perder Baby Yum, yum No, bueno, está, está complicadísimo Está complicadísimo Y bueno chicos, espero que se hayan divertido Ya saben, no olviden dejar su buen like Un buen comentario y suscríbanse si no lo han hecho Y como siempre, nos vemos hasta la próxima